¡Rubo Caribe! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Todos, todos para la vida! ¡Todos, todos! ¡Paurito Rojas! Contará la historia de una famosa persona ¿Cómo la conoce? ¿Cómo la conoce? ¿Cómo la conoce? ¿Cómo la conoce? Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Ya no va al baile, se compra una botella Ya no va al baile, se compra una botella Se arranca la banda, la viene a la canción Y la chan duele con la voz a bailador Y la chan duele con la voz a bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, la gente puede igualar Bravo, bravo, chona, la gente puede igualar La gente la mira y la instala Para la banda La historia de una falsa persona Todo reclomócito era todo lechona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Quiero volver a ir y le compre una botella Ya no va a ir y le compre una botella Se abran grabando la primera canción Y la chambre con la música bailador Y la chambre con la música bailador La gente le rida y la empieza a gritar Bravo, bravo, chocan, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chocan, nadie te puede igualar Y llegó Alfredo Daniel, su grupo ¡Chocan, nadie te puede igualar! ¡No, nadie te puede igualar! ¡No! ¡Que arriba las mujeres!